¿Qué tal amigos míos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. En esta ocasión quiero avisarles que hay otro juego en GOG totalmente gratis, pero este juego vale muchísimo más la pena porque está súper increíble. ¿Quieres saber de qué se trata? Quédate en este video para que no te lo pierdas. Antes de empezar, te invito a que te suscribas a este canal, me dejes un buen like y compartas este contenido para que sí lleguemos a muchísima más gente. Ahora sí, empecemos. Chicos, el juego que están regalando aquí, no sé por qué no lo están mostrando. Está como escondido, pero no se preocupen porque yo ya les hice este video para avisarles que vayan a reclamarlo. Y el juego se llama Bloody Hell. Este juego está súper increíble, es un juego rock-like, lluvia de balas, con gráficos pixel art, muy bueno, muy bonito, que me hace recordar a Exit The Gungeon, Enter The Gungeon, etc. Se ve que está súper entretenido y que la dificultad va a ser muy retadora. Tienen el link aquí abajo en la descripción para que vayan a reclamarlo totalmente gratis, pero si no quieren usar el link pueden escribir Bloody Hell aquí en el buscador de GOG y les va a aparecer el juego. Acá les va a salir free, así que le dan click ahí y les va a llevar a la misma página que tiene ese link aquí abajo en la descripción. Y ojo chicos, porque este juego también lo puedes encontrar en Steam, ya ha estado desde el 27 de Enero del 2023 y tiene reseñas extremadamente positivas. Y lo bueno es que en Steam también está totalmente gratis, así que yo también lo voy a añadir a mi biblioteca. Y vamos pa' casita juego, está súper increíble gente, vayan a probarlo en serio. Así que eso ha sido todo por este video, déjame un buen like y suscríbete para que no te pierdas ninguno más. Eso ha sido todo, nos vemos en un siguiente video, hasta la próxima, bye bye. Y están invitados a nuestro servidor de Discord oficial, nuestro espacio querido, donde hablamos todos los días de videojuegos. En este espacio vas a poder compartir tu afición a los videojuegos, hablamos de todos los juegos gratis que hay en Steam, en Epic Games, en GOG, etc. Y también hacemos sorteos y dinámicas para que todos ustedes ganen juegos. Ya somos más de 1.100 miembros y nuestra meta son los 2.000 miembros, así que apúntate al mejor servidor del gaming. Tienes link aquí abajo en la descripción.